Karim Benzema se pierde el Mundial por lesión y eso da para una profunda reflexión aquí en el canal y Xavi Hernández cumple un año al frente del FC Barcelona y en la prensa catalana se han inventado virtudes que Xavi no le ha otorgado precisamente al FC Barcelona. Vamos con las portadas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ayer por la noche se hizo oficial la baja de Karim Benzema para el Mundial. En teoría tiene una baja, o sea, tiene una lesión que dejará fuera de los terrenos de juego durante 3-4 semanas, ya lo veremos. Pero lo que está claro es que se pierde el Mundial. Y anoche en Twitter uno no podía poner absolutamente nada porque cada vez que alguien, o sea, yo en este caso, ponía algo saltaba la horda de Benzenazis, todos ellos además, o el 99%, había alguno que sí que daba la cara, pero todos ellos con perfiles ahí trolls que no dan la cara en la vida y que, pues eso, son gente desocupada en la vida. O sea, la típica gente que su madre dice, por favor, vienes a poner la mesa y te dicen, no, que estoy poniendo un meme en Twitter, déjame en paz, que estoy sacando el país adelante. Bueno, pues ese tipo de gente, los pones bastante que no se cagan encima. Pide perdón por lo que has dicho de Benzema, pide perdón. Yo en Twitter no os voy a pedir perdón en la vida porque estáis zumbados la mayoría y como estáis zumbados, pues no me apetece. Ahora bien, aquí en el canal, que es mi lugar de trabajo y que es un lugar en el que la gente me trata bien, los suscriptores, su inmensa mayoría me tratan bien y si puedo hablar con ellos, sí que me apetece hablar de este tema. Y evidentemente los vídeos están ahí. Yo durante semanas he defendido mi teoría, siempre he dicho que no era información de ningún tipo, que era una opinión, pero, a la vista esta que era errónea, mi opinión, siempre defendí la teoría de que Benzema se estaba reservando para el Mundial, que se estaba borrando, si lo queréis ver así, para el Mundial. A la vez, que esta parte los trolls no lo cuentan, a la vez, también defendía que entendía a Karim Benzema, que sentía cierta empatía por el jugador porque era su último Mundial y yo entiendo que pudiera hacer eso. O sea que no estaba cargando precisamente las tintas contra Karim Benzema. Ahora bien, evidentemente, y después de ver lo que ha ido sucediendo con el paso de los días, me he equivocado en una opinión. Como todos nos equivocamos en las opiniones, pero en este caso he sido yo. Yo no considero que esto haya sido un ataque a Benzema ni mucho menos, no considero que yo le haya faltado el respeto a Benzema ni mucho menos, pero repito, en Twitter no, aquí sí, si alguien considera que yo por decir lo que dije le faltaba el respeto a Benzema, es decir, si yo por dar mi opinión le faltaba el respeto a Benzema, por supuesto que aquí en YouTube, repito, en YouTube, le pido disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido porque no era mi intención, simplemente lo malo, lo malo, por decirlo de alguna manera, de estar todos los días en el canal, todos los días analizando la actualidad tal, es que uno se tiene que mojar y uno tiene que dar su opinión, y a mí lo de ser así bien queda o intentar, no voy a pisar ningún charco, no me va, entonces yo doy mi opinión, y hay veces que me equivoco, hay veces que no, y hay veces como esta en la que yo entiendo al jugador, pero digo que se ha borrado, y resulta que no, y evidentemente entiendo, de verdad, que haya gente que pueda pensar que ha sido una falta de respeto, y que no he valorado profesionalmente a Benzema como él se merecía, porque las pruebas están ahí, este chico no se ha borrado del Real Madrid, este chico no se ha dosificado en el Real Madrid, no, simplemente está tieso, está tieso, y por eso reitero mis disculpas a todo aquel que se haya podido sentir ofendido en este canal, ojo, lo repetiré una y mil veces, en este canal, los que se hayan sentido ofendidos en Twitter o tal, me dan igual, me dan absolutamente igual, que se pongan a ayudar a sus padres a hacer cosas de casa, que se busquen un trabajo, o que se busquen una vida, pero que dejen de dar por saco, a los del canal sí, porque es la gente que me paga, sin pagarme, es la gente que me paga, es la gente que me da de comer, y a esta gente sí que le debo una explicación. Ahora profundizamos por el tema de Benzema, porque creo que merece una reflexión muy interesante, es decir, yo me he equivocado en esa opinión, sí, pero aquí pasa algo gordo, aquí pasa algo gordo, algo que no nos están contando, y algo que yo creo que al Real Madrid le deja una situación muy delicada, muy delicada, porque ya no es que, nada, Benzema se pierde el Mundial, llega bien para el Real Madrid, o no, o no, porque va a llegar al Real Madrid, como quien dice, con 35 años, después de 5 o 6 meses sin casi jugar, la situación es delicada, aquí no tiene culpa Benzema, ya voy a intentar matizar cada vez que hable de este tema, para no herir la sensibilidad de nadie, igual que antes decía que Benzema tenía, o yo, sentía empatía con él, sí, se estaba borrando, ahora que evidentemente sé que no se ha borrado, y que ya he pedido disculpas, también os digo, Benzema está tieso, si todo va según la normalidad en estos casos, va a llegar tieso a enero, y viendo casos recientes, es muy posible que sea incapaz de jugar equis partidos durante la temporada, y aquí es el que menos culpa tiene todo, pero considero de verdad, que se tiene que dar explicaciones al socio y al aficionado del Real Madrid, y que en este caso a lo mejor no lo tiene que hacer Karim Benzema, que lo tiene que hacer, pues el que sea, el que sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? Portadas de la presa catalana, Mundo Deportivo, lo de Mundo Deportivo con las fotos, con el Photoshop, es absolutamente lamentable, yo os cojo, estos han cogido la foto de un estadio, luego han cogido la foto de la Copa del Mundo, le han quitado el fondo, han cogido fotos de Messi, de Mbappé, de Pedri, de Neymar y de Cristiano, les han quitado el fondo también, y la han ido pegando, madre mía, es que es dramático, a por ella, dice Mundo Deportivo, arranca el Mundial más atípico, posiblemente el último para Messi y Cristiano, con una España joven que no descarta entrar en la pugna por el título que defiende Francia, el debut del Mundial será hoy entre Catar y Ecuador a las 5 de la tarde a la española, una hora menos en Canarias, Benzema vuelve a lesionar si se pierde el Mundial, y abajo entrevista a José Antonio Camacho, que dice Luis Enrique tiene personalidad, y los jugadores le siguen, en cuanto al Barça, hablan con Ter Stegen y De Jong para ayudar a rebajar el fair play, y en Fórmula 1, Verstappen se lleva la última pole, y firma la paz con Checo Pérez, y en el diario Sport, Xavi año 1, el entrenador ha logrado forjar un Barça competitivo en liga, pero su proyecto está obligado a mejorar en Europa, el objetivo de Xavi es ganar títulos importantes en el 2023, para afianzar su posición en el banquillo, confidencial dicen, el técnico desconectará en Catar, y arriba arranca el Mundial, la gran cita del fútbol, alza el telón con una España ilusionada, en hacer algo grande, Eric García dice que podemos ganar a cualquiera, y Benzema se lesiona, y dice adiós al Mundial, bueno, vamos a ver, esto de Xavi, ¿ha creado un equipo competitivo en liga? No, 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 mira, lo habéis hecho bien, año 1, es decir, aquí habéis cogido, supongo, 365 días, no vale que me contéis los últimos dos meses, que además tienen trampa, en el año 1 de Xavi, en el año 2 de Xavi, hace no demasiado, se quedó a 34.000 puntos del Real Madrid en liga, es decir, el Real Madrid ganó la liga, a falta de 4 o 5 jornadas para el final, ya me diréis, donde está el competitivo Barça de Xavi, en ese aspecto, lo de Europa, hombre, lo maquilláis, hay que mejorar, se necesita mejor el resultado, no, lo de Europa ha sido un fracaso estrepitoso, en el año 1 de Xavi, en el año 1 de Xavi, a Xavi le han echado dos veces de la Champions, las dos en la fase de grupos, y le han echado una vez de la Europa League, que es la segunda división del fútbol europeo, han palmado en Supercopa, han palmado en la Copa del Rey, han palmado el último clásico, y la trampa, repito, de la liga, es que se han gastado 200 millones, si con 200 millones no es competitivo en liga, pues ya me dirás tú, en la liga de Papatebas, quiero decir, en la liga en la que Osasura se deja la vida contra el Real Madrid, y contra el Barça son gatitos, en la liga del Elche, del Cádiz, en la liga de equipos que juegan al 0-0, en la liga más mediocre de Europa, en esa liga el Barça es competitivo, claro, se han gastado 200 kilos, pero vamos, que por ejemplo el Real Madrid, que nunca es competitivo, sigue dependiendo de sí mismo para ganarla, con todo lo mal que lo ha hecho en las últimas semanas, que aquí se ha dicho que se han hecho muchas cosas mal en el Real Madrid, así que, esto de Xavi año 1, y el Barça es competitivo, y el Barça ha mejorado, el Barça, nada, nada, el Barça juega igual que con Koeman, lo que pasa es que en la liga de John tiene al Lewandowski, que es un asesino del área, es que es la única diferencia, bueno, y que se han gastado 200 millones de euros, y ahora miras al banquillo, y no te dan ganas, de beberte una botella de cianuro, porque dices, bueno, por lo menos tengo recursos, o sea, solo faltaba, solo faltaba, que el conductor de la gripada Chavineta, no fuera capaz, 200 millones de euros después, de hacer que su equipo sea competitivo, en la liga más mediocre de Europa, solo faltaba, solo faltaba, que un equipo, que tiene al palanquista Roures, metiendo dinero para salvarle el culo, mientras organiza todo el tema audiovisual, en el fútbol español, no fuera competitivo en España, claro, luego que pasa, que se van de los brazos de papá Roures, y de papá Tebas, llegan a papá UEFA, y en papá UEFA, esto es un desmadre, en papá UEFA, es como tu primera gran borrachera, que ya llegas a casa, que te crees que llegas bien, al día siguiente no sabes cómo has llegado, se lo preguntas a tus amigos, y según estás llegando, como dijo Leo Harle, en su monólogo, no te suena ni un mueble de la casa, no te suena ni un mueble de la casa, vas palpando las paredes, hasta que llegas a la cama, cuando llegas a la cama, evidentemente, ¿para qué te vas a desvestir? Si en lo que te quitas el pantalón y tal, te han dado siete mareos, que parece que se te está yendo la vida, bueno, pues el Barcelona es esa primera gran borrachera, el Barça en Europa es esa gran borrachera, es decir, tú te plantas en Europa, le empiezan a meter sopapos de todos los colores, de repente se despierta al día siguiente, ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? porque eso es un equipo ridículo, eso es lo que ha pasado. Portadas de la prensa madrileña, Diario Marca, el 18 de diciembre, no haga planes por si acaso, arranca el atípico Mundial de Qatar, con 32 selecciones en busca de un sueño, España prepara a conciencia el partido aliente Costa Rica, para no repetir la maldición del debut, hoy escribe en Marca, Luis Rubiales, y esto viene bien para recordar que, si en Marca escribe Luis Rubiales, y luego en Marca también hay artículos, de no es fútbol, es la liga, pues ya tenéis la respuesta al día que os preguntéis, ¿y por qué Marca no denuncia esto y lo otro? Pues ya lo sabéis, no hace falta ir muy lejos, lo tenéis fácil. Benzema se pierde el Mundial, Iker Casillas dice que la parada a Robben en 2010, fue suerte, y por supuesto, lo más importante, justo antes del partido entre Qatar y Ecuador, porque así llegas más relajado, y lo ves con más tranquilidad, sexo es vida, Diario As, un Mundial sin Benzema, Qatar empieza bajo el shock de la baja por lesión del Balón de Oro, nunca me rindo, pero ahora tengo que pensar en el equipo, dice el francés, que tendrá que parar tres semanas, la selección anfitriona y Ecuador, abren un torneo tan apasionante como polémico, abajo en Argentina hay inquietud por Messi, que sigue entrenándose en solitario, los médicos de Valencia creen que Galliá podía estar ante Costa Rica, o sea que de lesión sería nada de nada, y en Bélgica la hinchada critica el sobrepeso de Eden Hazard, bueno pues Eden Hazard haciendo amigos, allá por donde va, ya veremos de otras maneras si esto es real o no, cómo se presenta Eden Hazard en el debut, y sobre lo del tema de Benzema, aquí sí que nos vamos a parar un poco, espérate que me pongo cómodo, porque si no, claro, con lo que hay que decir de Benzema, vamos a intentar hacer una cronología, lo que ha sucedido, para más o menos entender qué está pasando aquí, porque yo no lo entiendo, pero reflexionando entre todos, a lo mejor sacamos algo en concreto, aquí repito, reitero mis disculpas, porque yo he dicho que Benzema se estaba borrando, y no se ha borrado, no se ha borrado, nunca creí que le estaba faltando al respeto, pero si hay gente que lo vio así, repito mis disculpas, empieza la temporada, y Benzema se empieza a perder partidos, hasta ahí bien, fatiga muscular, denuncia, bueno denuncia, dice Carlos Ancelo tiene sala de presa, es decir, no es grave, cuando tú escuchas a Carlos Ancelotti, y además ves que no hay ningún parte médico del Real Madrid, no se ha emitido ningún parte médico sobre el estado de salud de Karim Benzema, bueno pues estás tranquilo, como madridista, cuando empieza la temporada, y ves que lo de Karim Benzema es la fatiga muscular, tal, vale, no pasa nada, que descanse, pasan las semanas y Benzema no juega, cuando juega Benzema, quitando algún partido, su rendimiento es bajo, aquí en el canal se ha dicho, Benzema no está jugando bien, pero me fío de él, tiene fútbol, cuando esté bien físicamente tal, pero no terminaba de arrancar, no terminaba de arrancar, hacía algún partido bueno, repito, pero el resto eran partidos en los que no entraba mucho en juego, le costaba físicamente, algo le pasaba a Karim Benzema, pero hablaba Ancelotti, y era fatiga muscular, vale, o una ligera sobrecarga, vale, de repente, casi ya desaparece por completo de las alineaciones, Carlos Ancelotti toma la medida de coger a Rodrigo, y ponerle como 9 de referencia del equipo, junto a Vinicius, en la derecha, o bien Asensio, o bien Pedro Valverde, y el Real Madrid se acostumbra a vivir sin Karim Benzema, el Real Madrid se acostumbra a vivir sin Karim Benzema, y el mejor jugador del mundo, y aún así saca partidos adelante, llega el Mundial, y ya según va llegando el Mundial, Karim Benzema directamente ni entra en las convocatorias, Ancelotti dice que el jugador se está probando en algunos entrenamientos, pero no se siente cómodo, aquí viene uno de mis fallos, yo no me creí a Ancelotti, yo no me lo creí, yo decía, bueno, Ancelotti aquí está haciendo la labor de club, decir, va, Benzema está haciendo esto tal, pero no se encuentra a gusto, pues para que nadie critique a Benzema, porque Benzema quería llegar al Mundial, error, Ancelotti estaba diciendo la verdad, Ancelotti estaba diciendo la verdad, Karim Benzema se prueba, pero no puede, es decir, Karim Benzema está tieso, está tieso, está tieso, llega al Mundial, y el primer entrenamiento con Francia lo completa, bien, y salen unas declaraciones suyas, diciendo, que se había estado, trabajando, reservando, para llegar en buenas condiciones al Mundial, ya no me acuerdo si el verbo exacto era reservando, o era cuidando, no me acuerdo, pero bueno, para el caso es lo mismo, se junta, que entrena bien la primera, en la primera toma que hace con Francia, y que sale esas declaraciones, que dan a entender que el chico, pues, se ha estado cuidando bien, para llegar al 100% al Mundial, todos dábamos por hecho, yo el primero, repito, error, que Benzema, sumando unas cosas y otras, pues mira, sí, se había estado reservando, para llegar al Mundial, y de repente, no completa ningún entrenamiento, 15 minutos ante la prensa, tal, pero luego, no puede, no puede, no puede, y por lo que parece, ha intentado forzar en el último entrenamiento, se ha terminado de romper, ¿qué pasa aquí? Pues, yo me voy a seguir mojando, ahora me equivocaré otra vez, y tendré que pedir perdón dentro de tres semanas, pues lo haré, pero me tengo que mojar, o sea, yo, con vosotros, tengo que ser sincero, mi sensación, es que Benzema está roto, desde principio de temporada, roto, ya, Killo, pero si es que has dicho que se estaba borrando, ya, ya, es que dije que se estaba borrando, y ahora viendo todo lo que ha pasado, lo que ha sucedido, y cómo se está yendo del Mundial, pues pienso otra cosa, ya he pedido perdón por una, a lo mejor luego he pedido perdón por otra, pero no creo, creo que estaba roto este chico, desde principio de temporada, y repito, yo me mojo, os voy a decir lo que pienso, visto lo que está pasando, lo que ha sucedido, cómo ha transcurrido todo, en las, en los días previos a que Francia debute en el Mundial, mis sensaciones, repito ahora, mis sensaciones, primero, que estaba roto, que ha llegado roto al Mundial, y que es que ha estado roto toda la temporada, y segundo, que ni el Real Madrid ha emitido partes médicos, ni el chico ha dejado de jugarlo todo, porque no quería alarmar a la selección francesa, porque él quería ir al Mundial sí o sí, fácil de entender, si el Madrid se emite un parte médico, diciendo que Benzema tiene una adhesión muscular X, y Benzema ni entrena, ni juega, es posible que no lo llevan al Mundial, salvo que estuviera recuperado, yo que sé, semanas antes del Mundial, porque es que iba a llegar sin ninguna preparación, ¿qué hacía Benzema? Mi opinión, repito, saltar algunos entrenamientos, jugar algún que otro partido, cuando tuviera el día, en el que a lo mejor tenía menos molestias, pues arriesgaba un poco tal, pero la realidad, es que estaba totalmente tieso, y en cuanto ha forzado ya un poco la máquina en Francia, en el Mundial, se ha terminado de romper, y ahora bien, yo esto, que se lo he leído a gente, se lo he visto a gente, esto no es una buena noticia para el Real Madrid, es que Benzema está tieso, y Benzema tiene 35 años, y con 35 años, no te recuperas de 5 meses sin jugar, como cuando tenías 27, aquí el que menos culpa tiene es Benzema, es el que menos culpa tiene, yo aquí vuelvo a entender, que Benzema, según mi punto de vista, hiciera lo que hiciera, para que Francia no se enterase, de que estaba roto, porque quería jugar el Mundial, jugó partidos que a lo mejor, no tenía que jugar con el Real Madrid, porque estaba lesionado, pero los jugó para que Francia se pensase, que lo único que le pasaba, es que no estaba jugando bien al fútbol, pero que estaba en forma, que podía jugar, esto es un problema grave, para el Real Madrid, Benzema, dicen 3 semanas parado, vale, vale, vamos a pensar en el mejor de los casos, que Benzema vuelve, pues justo para la reanudación de la liga, Benzema llega sin ritmo, sin haber jugado, ha jugado muy poco esta temporada, Benzema llega con 5 meses casi parado, o sea, desde agosto lo ha jugado muy poco, estamos a mediados de noviembre, y ya no le vamos a volver a ver, hasta finales de diciembre con suerte, y Benzema además tiene 35 años, y esto me recuerda a Sergio Ramos, Sergio Ramos era una roca, físicamente, una roca, y se cuidaba, vamos a Sergio Ramos, otra cosa no, pero ha sido un profesional, en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidado físico, tal, ejemplar, empezó a lesionar y no paró, un año entero parado, ahora está jugando, pero claro, a Sergio Ramos ya se acaba la carrera, los últimos años de Benzema, de Karim Benzema, son de una profesionalidad intachable, un cuidado exhaustivo de su cuerpo, a nivel físico, a nivel de alimentación, a nivel de descanso, a todos los niveles, Benzema se ha cuidado como el que más, pero tiene 35 años, ha empezado con una lesión, que no se cura, que si es una sobrecarga, lo que sea, no sé qué, no sé cuál, 5 meses fuera, ¿cómo llega este chico a enero? Ya se dijo en verano, que Real Madrid cometía un grave error, no fichando un delantero, sin saber que Benzema estaba lesionado, pero pensando que, claro, este chico tiene una edad, que no iba a jugar como la temporada pasada, pues porque no puede mantener ese nivel, es inhumano, y que evidentemente, vamos a ver, si se resfriaba, si tiras de Rodrigo, tiras de lo que sea, pero puedes tirar un partido, dos, tres, pero no toda la temporada, ahora Benzema está roto, nadie, nadie te garantiza que este chico, pueda volver a jugar a un gran nivel, no porque no tenga fútbol, que le sobra, sino por los problemas físicos, que pueda acarrear, venga, dentro de tres meses, si Benzema está jugando como los, como los, como los dioses, pues pediría perdón otra vez, y ojalá tenga que pedir perdón, pero las sensaciones que yo ahora tengo, son malas, son preocupantes, este chico tiene una edad, y hemos visto varios ejemplos, a lo largo de los últimos años, de jugadores, que no sufrían casi ninguna lesión, y a partir de los 34, 35, se rompían, y a partir de ahí, se rompía una otra vez, una vez, otra vez, otra vez, y a ver qué pasa, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, quien sea, el Real Madrid, tiene la obligación, de ir al mercado invernal, a por un delantero, y no puede ser un parche, tiene que ser un delantero, de ser titular, en el Real Madrid, por lo que pueda pasar, porque si Benzema, no se recupera, no termina de coger ritmo, no puede jugar más de dos partidos seguidos, la temporada, se nos va a la mierda, hay que ser claros, el Real Madrid, está más o menos, bien perfilado, en la temporada, octavos de la Champions, a tiro de liderato, en la Liga, y Copa del Rey, Mundial de Clubes, Supercopa de España, en el horizonte, pero sin Benzema, y si no traes a nadie, el escenario, es muy delicado, el Real Madrid, no tiene para competir, o sea, tiene para competir, y va a competir, porque es un equipo, súper competitivo, pero le faltan armas, le faltan herramientas, potentes para ganar, hay que fichar, un delantero, y si Benzema se recupera, juega las primeras semanas de enero, hay que fichar, un delantero, si había que ficharlo en verano, pensando que Benzema estaba bien, imagínate ahora, y que delantero, pues mira, mi preferido visto, lo visto era Nkunku, pero se ha roto para toda la temporada, entonces te olvidas, Mbappé no, Jaland no, ninguno de estos va a venir, es que a mí ya me valdría hasta un Cristiano Ronaldo, ahora mismo a la desesperada, me valdría hasta un Cristiano Ronaldo, pero bueno, sabiendo como es Cristiano, tampoco, ¿quién? pues no lo sé, a lo largo del día, hoy, mañana, analizaré un poco los perfiles que hay en Europa, a ver cuál puede encajar bien con el Ramadiz, que no se te vaya de presupuesto, no te vas a gastar ahora 80 millones en un delantero, salvo que se te ponga de cara a algún super clase, pero hay que fichar, hay que fichar, sea como sea, no puedes decir, no, no voy a fichar un tal, por si Benzema vuelve, claro, a ver cómo sientas a Benzema, yo lo siento mucho, pero el Ramadiz tiene que mirar por sus intereses, y ojalá Benzema se recupere, 100%, y juegue, no te digo al nivel del año pasado, pero sí al gran nivel que acostumbra, porque será una grandísima noticia para el Real Madrid, será una gran noticia para el Real Madrid, pero ahora mismo el Real Madrid, con la experiencia reciente que tiene, debe moverse, debe moverse, no podemos estar en la segunda parte de la temporada, pendientes de que Benzema se rompa o no, porque ya estamos viendo que este chico está teniendo problemas físicos, y no le podemos forzar, porque sería injusto para él, sería injusto para él que el Real Madrid le forzase a jugar, o él tuviera que forzar, y se terminara de romper, porque con 35 años, si te rompes bien, si la lesión es una lesión seria, lo mismo Benzema, lo de volver a jugar, ya se lo tiene que empezar a pensar, porque ya estaríamos llegando a los 36, otra vez a coger ritmo, y aquí volvemos a ver siempre, no se coge ritmo a los 36, a la misma velocidad que lo cogías a los 25, así que espero que, bueno, evidentemente el palo es durísimo para Benzema, yo supongo que le hacía mucha ilusión, porque este era su último Mundial, de verdad que en ese sentido, es lo que más pena me da, sobre todo por él, el Real Madrid ya tendrá que trabajar para solucionarlo, pero Benzema esto no lo soluciona, no va a jugar el Mundial, pero sí que espero que sea verdad por fin, que estos son solo tres semanas, que pueda volver con el Real Madrid, aunque tenga que ir paso a paso, despacito, pero que pueda volver, disfrutar del fútbol, y tener un final de temporada como se merece, porque en realidad lo que se merecía a este chico, era romperla en el Mundial, y no romperse en el Mundial, gracias por acompañarme, perdón por la chapa, que se me ha ido larguísimo el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! Gracias.